Creo que en mis manos tengo uno de los auriculares más hermosos a los que me tocó hacerle review en este canal pero tienen una razón muy importante por la cual no recomiendo comprarlos y en este video se los voy a contar Como les anunciamos en la review de los demás productos, acá tenemos la review de los auriculares XPG Precog Analog unos auriculares que son muy especiales por varias razones Para comenzar y para no perder la costumbre, vamos a hablar del diseño y de la construcción Por lo general las marcas cuando entran en un mercado nuevo, en este caso el gaming suelen ir directamente por los OEMs y tratan de crear periféricos bastante baratos como para entrar A ver qué onda, a ver cómo les va Hay varios casos de marcas que se dedicaban a otras cosas y decidieron sacar alguna línea gamer Y por eso mis expectativas estaban bastante bajas Adata, XPG es de Adata, es una marca que hace discos, que hace memorias y ahora está haciendo periférico y yo dije, bueno, vamos a ver qué nos toca Y cuando abro la caja me encuentro con algo hermoso Capaz estoy exagerando un poco, pero a mi parecer están buenísimos solamente de verlos Y cuando los levantamos nos damos cuenta que tienen peso Y como dicen en Jurassic Park ¿Esa mucho? Sí Entonces es caro Y la verdad que no son para nada livianitos y tenemos todos los materiales Para arrancar tenemos la vincha La vincha, yo creo que esto es una estructura de metal con una especie de gomita por encima Y después tenemos, vamos a llamarle el suspensor Que está agarrado con una especie de elástico Por adentro es plástico y después tiene un elástico para permitir esta regulación En la página de XPG dice que esto es una diadema autoajustable Marketing, los quiero mucho, pero o sea, es un elástico Ojo, nos lo ponemos en la cabeza, ajusta perfecto, no aprieta mucho No se nos va a mover demasiado si giramos mucho la cabeza Pero decir autoajustable, mmm El suspensor se siente acolchonado por dentro y está recubierto en cuerina Si bajamos por acá nos vamos a encontrar con los ejes de las copas Ya van a saber por qué los llamo ejes Que están hechos en aluminio, se sienten bastante fuertecitos Y abajo tenemos las copas que están construidas en plástico Y que tienen el logo en su parte de afuera, vamos a llamarlo En su parte afuerior ¿Por qué antes dije que estos para mí eran los ejes de las copas? Porque las copas las podemos girar 180 grados Lo que nos, espera Las podemos girar 180 grados, ahí está, sí Las podemos girar 180 grados Y esto lo que nos permite es poder transportarlo con un poco más de comodidad En vez de llevarlo así, el cogote que te queda así para arriba Lo podemos llevar así y Están un poquito más cómodos Luego tenemos las almohadillas que están recubiertas en tela O sea, el borde es de cuerina Pero la parte que hace contacto con la oreja, con la cabeza es de tela Y es la primera vez que lo veo en auriculares a los que les hemos hecho review Y esto ayuda a que respire un poco mejor la cabeza Y es un detalle que se aprecia mucho Tienen un relleno bastante suave O sea que si tenés lentes no te van a apretar mucho Pero además están inclinados Lo van a ver mejor en los inserts Las almohadillas están inclinadas Y esto hace que encastren en la cabeza mucho más cómodo Así que en comodidad están muy pero muy bien Tenemos un micrófono desmontable que a decir verdad se desconecta bastante, bastante fácil De hecho tengo grabado un momento exacto en el que se me cae Mientras estaba haciendo la review No sé por qué pasa esto de que se desconecta fácil Pero me di cuenta que pasaba cuando arrancaba una videollamada Y no se escuchaba mi audio y era que lo tenía que volver a ajustar Es difícil meterlo mal Por lo que creo que, no sé, será un error de diseño o algo por el estilo Y el micrófono es también regulable En cuanto a conexiones tenemos un cable también desmontable Que viene mallado y que termina en un jack de 4 polos Que lo podemos conectar al teléfono o lo podemos conectar a un joystick por ejemplo Y en el recorrido del cable tenemos esta pequeña consolita Con la que vamos a cambiar el volumen y podemos mutear también el micrófono ¿No querés conectarlo al celular y al coso? ¿Lo querés conectar a la computadora? Bueno, tenés un splitter que nos divide la señal en micrófono y en auricular Para que lo puedas conectar en la PC Y ahora vamos a lo técnico Y por supuesto tratándose de auriculares vamos a hablar del sonido Pues no son una tostadora, son auriculares Estos auriculares son los primeros auriculares gamer Según la página Que tienen transductores híbridos dinámicos y electrostáticos No tenés ni puta idea de lo que te estoy hablando, ¿no? Yo tampoco, pero investigué, así que te voy a contar Tenemos varios tipos de drivers O vamos a llamarlo parlante para que sea más fácil Tenemos los dinámicos que son los de toda la vida Que son un conito de papel o de plástico Que tiene una bobinita que va alrededor de un imancito Y eso hace para adelante y para atrás Y genera las ondas de sonido Bien, y después tenemos los parlantes electrostáticos Que es una pequeña membrana que está entre dos metales perforados Estos metales están todos electrificados Y mandan una señal y hacen que la membrana vibre hacia un lado y hacia el otro Y eso genera el sonido Y genera unas frecuencias mucho más claras Y como un rango sonoro mucho más piola Lo estoy poniendo en palabras simples para que todos lo entendamos Y de hecho los Precoq Analog tienen certificación Hi-Res Porque reproducen un rango sonoro que va de los 5 Hz a los 50.000 Hz Esto del Hi-Res puede ser que se produzca una pequeña discusión en comentario Que si es marketing, que si es cuantificable Si no, como el HDR de los televisores ¿Vamos a lo importante? Suenan muy bien Suenan hermosos estos auriculares Muy bonito Muy bien día de XPG Tenemos micrófono como dije previamente Y como se habrán dado cuenta Estoy grabando el audio de esta sección con el micrófono del auricular El micrófono es un micrófono unidireccional Lo que quiere decir que capta el sonido proveniente directamente de nuestra boca Y todo el sonido ambiente no lo capta O no lo capta del todo Lo cual está bueno porque no se escucha el ruido del teclado Si tenés gato peliando hacia afuera no se escuchan tampoco Está bueno Ahora, ustedes están escuchando la calidad de sonido O la calidad de grabación Y eso le falta un poquito No es tan nítida Es como que se sigue escuchando un poquito de ruido de líneas Pero además es como que el sonido está como muy en burbuja Por supuesto que no vamos a tener problemas para poder usarlo En lo que son videollamadas O Skype O Discord O Zoom O lo que sea Ni tampoco para comunicarnos con nuestros amigos cuando estamos jugando Pero quizá no es el más indicado para hacer podcast O para hacer streaming Si estamos buscando una calidad de audio un poquito mejor Pero bueno Este es el micrófono que tenemos Y yo creo que es bastante decente Bueno, hasta ahora viene todo bien Y se estarán preguntando Che, pero por qué no recomendás comprarlo Si todo lo que venís diciendo está muy bueno Bueno, pasa lo siguiente Acá empieza la parte de Tecnobit Investiga Porque resulta que Nico le llega este auricular Y se lo pone a revisar Y se da cuenta que en la parte inferior Hay un pin de conexión USB-C Por supuesto, ¿qué hice? Apenas veo esto Agarro un cable USB-C Lo conecto Y lo conecto en la PC Y no pasa nada Pensé que era Se podían conectar por USB-C Y no trajo el cable O que eran para alimentar iluminación RGB Como ya hemos visto en otros auriculares Pero no, no hacían nada Le preguntamos a XPG Que era lo que estaba pasando Que qué es lo que está pasando, loco Que qué es lo que tú estás haciendo Y resulta ser que hay una versión Mucho mejor de estos auriculares Estos son los XPG Precog Analog Bueno, tenemos los XPG Precog Que serían como el hermano mayor Con la chota más Los Precog lo que tienen son Primero, las copas tienen iluminación En rojo, se ve muy fachero Tenemos un micrófono con cancelación activa de sonido Y se conectan por USB Creo que también se conectan por Jack Pero se conectan principalmente por USB El USB además tiene una pequeña plaguita Con la que podemos seleccionar varios perfiles También tenemos la opción de tener 7.1 Están muy buenos ¿Cuál es el tema? Que si buscamos los precios Y ahí está la cosa No busquen en Mercado Libre En Mercado Libre es difícil encontrar estos Encontrás estos y no encontrás los otros O viceversa Lo que hicimos fue buscar en Hard Gamers Que es una página que lo que hace es buscar Productos en tiendas En varias tiendas En este caso lo buscamos en Hard Gamers Y nos aparecen Estos Los Precog Analog A unos 13.000 14.000 pesos Aproximadamente Y los Precog a secas Nos aparecen al mismo precio O capaz a 1.000 pesos más Y la realidad es que por 1.000 pesos más Un auricular que pasa a tener Cancelación activa de sonido Pasa a tener 7.1 Pasa a tener lucecitas Y pasa a tener un estuche Para poder transportarlo Y todas esas cosas 1.000 pesos no es nada Realmente Y por eso no es recomendable Comprar estos auriculares Si tenemos la opción De comprar los otros Pero bueno Si no tenés otra opción Porque estos son los únicos Que encontrás capaz En tu ciudad O en tu país O en tu provincia O en tu estado O en tu prefectura Bueno Anda por estos Que igualmente son Muy pero muy buenos Si les gustó el video Denle like Si no les gustó Denle like también Suscríbanse Y nos vemos la próxima Y nos vemos la próxima Y nos vemos la próxima